Bueno, sí, como institución nosotros hemos hecho seguimiento y acompañamiento a la situación de ellos desde que llegaron a Covija en calidad de aprendidos, los 57, hasta que retornaron 19 con detención preventiva en el recinto penitenciario de Villabuja. Un acompañamiento a su situación, cómo estaban en el penal, pero principalmente esa información directa que necesitaban sus familiares que estaban en la ciudad de Ribeirarte, la mayoría de ellos. Ellos se han sometido a un procedimiento abreviado con una sentencia, les dieron a los 13 de ellos inicialmente, de 3 años, lo que ha posibilitado de que puedan solicitar una suspensión condicional de la pena. El día lunes fue la audiencia de la suspensión condicional de la pena, el juez virtual, tomando en cuenta que el juez estaba en la ciudad de La Paz, el caso radicado ahí. Se les ha impuesto una serie de medidas, presentarse una vez al mes ante el juez del lugar. Una medida interesante que ha dispuesto el juez es que ha dispuesto que el caso pase a la jurisdicción de Ribeirarte, para que ya no estén con la dificultad de tener que ir a la ciudad de La Paz para poder cumplir con las medidas, en no consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, en no portar armas, ¿no? Y algunas medidas. Entendemos que por la última información que tenemos del día de ayer, en la noche ya tendrían todos los trámites listos para poder salir, con el mandamiento a libertad también ya en manos de las autoridades pertinentes. Y bueno, pues como... y faltan obviamente seis personas, ¿no? Estas seis personas que todavía van a quedar en el recinto penitenciario de Villa Busch, van a... han optado por la misma vía legal, someterse a un procedimiento viviado, y esperamos que también se dé una suspensión condicional de la PEN y que también puedan salir en libertad. Pero, o sea, cumpliendo estas medidas en libertad, y estas medidas, todos los vistos que el juez van a tener que ser cumplidas por un año y cuatro meses, ¿no? Desde la Defensoría del Pueblo, el seguimiento y la atención del caso se ha dado, no solamente en la Delegación Departamental de PAN, y esto obviamente por un mandato de... también y así lo ha dispuesto el doctor Pedro Calizaya, Defensor del Pueblo a nivel nacional. También ha habido un acompañamiento de la Delegación de PAN, de La Paz, en la Ciudad de La Paz, cuando ellos fueron a la Ciudad de La Paz, a su audiencia de medidas cautelares, en la Coordinación de Rivera Alta, lo mismo. Entonces, bueno, esperamos y vamos a seguir haciendo acompañamiento a las seis personas que siguen el recinto penitenciario Villa Busch, hasta, bueno, pues que salgan las seis personas restantes.